Natalia Salas sobre su enfermedad, lo más difícil es no estar al 100% para mi bebé, pues la actriz contó que lo más difícil no ha sido el tratamiento de quimioterapia, sino no siempre estar con su pequeño hijo Leandro. La actriz Natalia Salas compartió una emotiva reflexión en medio del duro proceso que está viviendo por lucha contra el cáncer de mamá, y es que el tratamiento de quimioterapia según ella no ha sido lo más difícil de toda la enfermedad. Más difícil de este proceso para mi no es la quimio, ni los malestares, ni la operación, ni la pelada, ni nada en lo relacionado con el tratamiento, contó Natalia Salas en sus historias de Instagram, pues la actriz explicó que lo más complicado es estar siempre disponible para su hijo Leandro. Para mí, lo más difícil es no estar al 100% para mi bebé. Pese a tanto, Natalia Salas contó que su hijo le da cariño siempre, y eso le impulsa a tener más fuerza para luchar contra esta difícil enfermedad. Para mí, Leandro es magia, y con esa magia me impulsa, me dice que estoy bonita, me da besos y abrazos, y me da ganas que pasen los días más rápido para mañana sentirme mejor y correr con él, contó Natalia Salas. Acordemos que ante todas las adversidades que esta familia está teniendo, hace muy poco hicieron una sesión de fotos navideñas, en donde se le ve a su familia más feliz y humida que nunca, pues ella quiso pasar desapercibida, y colocándose una peluca del color de cabello que lo tenía antes que se le caiga. En aquellas imágenes se ve a su familia, a su mamá y a los abuelos de Leandro, pues ella agradece por todo el apoyo incondicional que ha venido recibiendo durante todo este proceso, pues hay días en los que ella ni siquiera puede levantarse de la cama, y busca ayuda de sus suegros, los cuales se le ofrecen al 100%, y está muy agradecida por ello. Esperemos que todo este proceso pase lo más rápido posible, para que Natalia Salas siga haciendo lo que le gusta y ir actuando en todos los teatros disponibles, pues esa es su pasión, y ella indica que no la dejará por nada del mundo. No te olvides suscribirte y apretar la campanita para más espectáculos. Los espero en el próximo video.